¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Valheim y bienvenidos al episodio 8 de la temporada 2 de Valheim, gente. Bueno, en este episodio vamos a ver varias cositas. La primera es que vamos a ver un enemigo nuevo más, ya os puedo adelantar eso. Aparte, nos vamos a hacer full plata, o sea, ya vamos a hacer full plata por todas partes. Y vamos a ir a por un boss, ya sabéis lo que toca, un nuevo boss. No puedo decir, bueno, nuevo boss, o sea, no es que sea nuevo de que lo hayan metido en el juego, sino un boss más de los que hay, quiero decir. Y poco más, no quiero spoilearos mucho más el episodio, lo que sí os digo es que tengo un canal de Twitch y os lo estoy dejando como siempre de costumbre abajo en la descripción. Y poco más, people, Valheim, episodio 8 de la temporada 2, espero que os guste. Bueno, pues estamos aquí de vuelta con el buen amigo Farid, con su base, que hay que poner aquí decoraciones, porque esto me lo tuve que tomar en un caso de emergencia extrema. Bueno, tampoco te creas que he farmeado mucha cosa, que he farmeado unos ojitos de gris sucio, que bueno, tengo aquí unos cuantos, y luego tengo también en la zona de cocina, porque se usan para algunas recetas, un poco de resina, también he farmeado. ¿Qué más? A ver si hay algo más por aquí que no me acuerde. Algunos, algunas lágrimas de estas de dragón, también he farmeado. Me han dado, obviamente, unos cuantos trofeillos, no los veis, pero tengo como 20 trofeos de dragón, unos cuantos de lobo. Algunos colmillitos también, pieles, fíjate, pieles tengo unas cuantas, de lobo, de jabalí, de ciervo. Tengo bastante, bastante telita, la verdad. Nunca mejor dicho lo de la telita. ¡Ay, la telita! Guárdate esto aquí y esto aquí. También he farmeado un poquito de oxidiana y un poquito de xilex y demás, para tener, porque luego, ¿sabes, no? Luego va a hacer falta oxidiana, el xilex. No creo que haga mucha falta, pero para hacer luego modificaciones igual nos viene bien. Aquí tengo plata que estuve cogiendo. Bueno, espérate, recordáis que aquí estuve cogiendo esta plata, pero justo al lado, fíjate, había otro spawn de plata. De hecho, aquí me queda un trocito de plata por coger, lo dejé a posta para que lo vierais. O sea, había plata aquí y plata aquí. O sea, dos cruces, casi pegaditas, pegaditas, pegaditas. Y tengo aquí otros 19 de plata para, ¿saben, no? Esto está cargado y esto está cargado, ¿vale? O sea, tengo otros 20 y serían... Tengo aquí 60, 75 más 11 que tengo en los cofres. Lo que me falta es alimentar esto para que vaya soltando más plata. Hoy nos vamos a ir a las montañas y nos vamos a hacer algún conjunto ya de plata. De hecho, es lo primero que voy a hacer. Pechera de lobo, elaborar, ¿vale? Pantalones de lobo. Ah, te pide colmillacos, vale, que esto te pide colmillacos, espérate. Mira, el casco también puedo hacerlo, de puta madre. Venga, dame los pantalones y dame el casco. Vale, tenemos nueva armadura. Y de hecho, me voy a hacer también la capa. ¿Dónde está? Capa de pelo de lobo, elaborar. Ah, la nueva capa. Ole, ole, los caracoles, póntela. Ahí está. Esto tiene mejor pinta ya, ¿eh? Tenemos hacha de guerra de cristal. Pero esto es... Ah, es de dos manos. O sea, sería como esta de guerra. Vale, pues no, no la voy a hacer. De momento. La haremos en algún momento, pero ahora mismo no. Me creía que era un hacha como esta. Un hacha de una mano, para talar, lo típico. O sea, que de momento esa no la voy a hacer. Colmillo de Drauger, elaborar. ¡Oh! Esto sí es un arco. Eso es un buen arco, sí señor. Espada de plata. Te pide 40 de plata, nada menos, tío. Y 5 de hierro, ¿eh? Ojo. Y el escudo te pide 8 de plata. Vale, pues espérate, que me lo voy a hacer. Ah, no tengo más plata aquí. Esto ya es todo estaño. ¡Uf! Con la plata justita, ¿eh? Tengo 22 de plata. O sea, me puedo hacer... Tengo haciendo otros 19. No me va a dar para hacer... Hostia, ¿eh? No me va a dar para hacerme lo que quiero hacerme. Aquí no tengo más plata, ¿no? ¿Qué va? O hago el escudo o hago la espada. Yo creo que casi mejor que hago el escudo, ¿eh? Voy a hacer el escudo y haremos la espada. Este diseño. Voy a cambiar de diseño, va. Ahí estamos. Póntelo ahí. Ponte este... Aquí. Y esto aquí. Esto aquí. Esto para guardar. Vale. Tenemos el escudito. Ah, mira. No está mal el diseño. Por lo menos es diferente al que teníamos la otra vez. Puse otros dos panales aquí. O sea, tenemos seis panales de abejas. Así que bueno. Voy a recoger todo esto y lo voy a plantar antes de nada. Ah, y por cierto. Las setas azules de momento no están implementadas en el juego. O sea, tú las puedes llegar a ver. Pero tienes que verlas metiéndolas con trucos. O sea que antes de... Antes de acabar la partida de hoy, si queréis metemos un... Una seta azul para ver qué tales son. Tengo un nuevo arco, cabrones. Toma. O munición de la gorda. Ala. Dame, dame glándulas de estas. Ahí. Aquí es donde estaba el primer montón de plata que encontré. Pero es que aquí al lado, mira. Hay otro trozaco de plata. De hecho lo voy a picar y me lo llevo. Porque necesito otras siete por lo menos. Ahí. Veintiséis de plata. Vale. ¿Qué hago? ¿Me voy a llevarlo? Sí, yo creo que sí. Sí, porque... Voy a llevarlo. Vuelvo para acá y exploramos a ver si encontramos alguna cueva o algo de eso. Espada de... Anda, mira. Hay un cuchillito de plata. Un pedazo de dolor salvaje. Pero yo prefiero la espada. El cuchillo lo haremos para verlo y demás. Todas las armas las voy a terminar haciendo. Quiero exponerlas y todo. Quiero ponerlo bonito, pero ya lo haremos. Colmillo de Drauger. Mejorar. Aunque sea un nivel, pero lo quiero mejorar. Ese arma es que... Siendo el mejor arco hay que mejorarlo. O sea... Y el que diga lo contrario miente. Espérate que me matan. Que me matan. Ay, que no he comido. Soy gilipollas. ¡Hala! Muerto. Por listo. Ahora tengo que volver aquí. Coño, que no he comido. Que no me ha alimentado, gilipollas. ¡Hostia! Cógelo. Ahí. ¡Oh, hijos de puta! ¡Hijos de puta que me estoy cambiando, cabrones! Es que como esté aquí el spawn, va a ser... ¡Oh! Va a ser orgásmico. Me voy a poner caliente como peglilla. Los huevos están aquí todos. Si está mother, te puede dar algo. ¡Toma! A ver. Huevaco. Marquemos, pues. Huevo. Mira mi huevo. ¡Hala! Ya he hecho esa broma dos veces. Vámonos para arriba otra vez. Mira, por aquí hay más plata, tío. No, si plata va a haber... ¡Basta! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira dónde hay plata! ¡Ja, ja, 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 ja! Me llaman... El señor... El señor... Flor en el culo. Plata. Ahí tenemos plata. Eso está bien. Vale. Pues otra cuevita. Esta la voy a marcar también. La vamos a marcar con esto por cambiar. Cueva. Ahí. Vamos para adentro. A ver lo que hay. Venga, va. ¡Qué suerte! ¿A que sí? Es raro eso, tío. La primera vez que veo la plata así por fuera. ¡Buah! Los bichos que salen en esta cueva se van a cagar. Y encima son hombres lobo. ¡Mira! Entra por aquí la nieve y la luz. ¡Anda! ¡Qué guapo, eh! ¿La ha cogido? ¡Cógelo! ¡Hola! ¡Les quemas! Claro, tiene sentido. Porque son lobos. ¡Anda! ¡Qué guapo, eh! Mira, entro ya con todas. Es que no... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Cultis! ¡Qué viene, qué viene! ¡Qué viene! ¡Oh! Este es más duro, ¿eh, cabrón? ¡Y te achicharran y todo! Ah, pero son gilipollas. Pero son gilipollas. ¡What the fuck! Redhute te dan estos. ¡Hostia, eh! ¡Hola! ¡Qué cabrones, chaval! Son como lobos especiales que hacen magia y todas las polladas. ¡Hola! ¡Hostias! Que aquí hay otro. Espérate. Estos son lobos que tiran magia, tío. ¡Hostia! Y también meten buenas opciones. A ver, a ver. Come, come y come. Ahí. Eso ya me gusta más. ¿Qué cojones? Un altar y todo. ¡What the fuck! ¡Oh! Estos no me dan miedo. Los otros, cuidado, ¿eh? ¿Y qué es esto? ¿Qué tiro yo, tío? Mira esto. Mira la estatua del lobo, ¿eh? Pitpile. Estas vísceras no estaría mal llevárselas, pero... Si no tengo hueco... Y esto me lo voy a cargar. Soy así de mala gente. ¡Oh, no! ¡Oh, murciélagos! Los murciélagos no te dan nada, tío. No te dan nada. Son como los fantasmas de las mazmorras. No te dan nada. ¿Ya hay nada más aquí? Parece que no, ¿verdad? No. Esta cueva creo que ya estaría explorada, ¿eh? Tiene pinta de que sí. Sí, sí. Aquí ya sé que hay bastante de... Bastante plata. De hecho, mira, más plata asomando. ¡What the fuck! Espérate, corre. Márcala. Tremenda hostia, tío. Mira como... ¡Oh! Se ha quedado despanzurrado el pobre hombre. Joder, puta. No me campen las cosas, cabrón. Voy a llevar la espada. Yo no sé por qué llevo otra vez el temporal este de mierda. ¡What the fuck! ¡Qué susto me he dado, tío! La sombra de un pájaro o algo. ¡Qué susto me he dado! Digo, que vienen a la vida real los dragones a atacarme también. ¡Qué cojón! ¡Qué susto me he dado! ¡Si está ahí el spawn de Mother! Bueno, ya que estoy aquí voy a subir. ¡Mira dónde está el spawn de Mother! ¡Hay plata aquí arriba, tío! ¡Hay plata borrascosa aquí! ¡Plata muy alto! ¡Para saber que esto está a tomar por culo, ¿sabes? ¡Ah, no es lo de Mother! ¡Oh, qué decepción! Me creía que era el spawn, ¿eh? No es el spawn, tío. ¡La decepción, hermano! Mira, ¿aquella es otra cueva? ¡Oh, me estoy volviendo totalmente crazy! Creo que es otra cueva, sí. Sí que es otra cueva, sí. Y ahora me meto. Igual puede ser que en las cuevas haya un spawn también. No lo sé, la verdad. Vamos para adentro. Que si no me parte la madre. Muere, cabrón. ¡Oh, no! ¡Que me quiere chumascar! ¡Toma! ¿Te ha gustado ese parry? ¿Eh? ¿Te ha gustado, eh? Tanta magia ni tanta polla. ¿Pero tú sabes quién soy yo, chaval? Este es que es nuevo y no sabe quién soy. ¡Cómo os duele la plata, cabrones! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¿Y estos dejarán trofeos? Estaría guay, ¿eh? Tener un trofeo de este licho. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Retirada, retirada! Que hay varios. ¡Muere! ¡Ay! ¡Joder! ¡Hala! Espérate, espérate, que viene tu padre. Que viene tu puñetero padre. ¡Qué cabrón! Me van a matar, ¿eh? ¡Oh! ¡Cabrones! ¡Muere, cerdo! ¡Oh! ¡Bien! Menudo... Menuda movida, ¿eh? Mira todos los que hay ahí durmiendo. Mira, ahí hay otro mierdecilla de estos que le voy a meter un tiro. Y no le he dado. Tócate las pelotas. ¡Fuck! ¡Oh! Sal, sal, cagando hostias, Farid. Mierda, no quería meterme aquí. ¡Oh! ¡Me quemo, me abrazo, cabrones! Voy a morir. ¡Voy a morir! ¡No! ¡No me matéis, hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Me han hecho volar. Y voló. Farid voló. Y yo volé de él. ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! ¡Ah! ¡Lovillo, cabrón! ¡Cabrón! ¡Hala, qué mordisco! ¡Ah, tomar por culo! ¡Venga ahí! Tío, para subir ahí vamos a flipar, ¿eh? ¡Adiós, escalabrao! ¡Hala, qué hostia! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Va a ser jodido subir ahí, ¿eh? Voy a quitar el portal y lo voy a subir para arriba todo lo que pueda. ¡Ay, Farid! ¡Qué dura es la vida del nórdico, eh! Es dura, que sí. Sí, mira. Ya te digo que sí es dura. Mira cómo le duele. Así. Y me meto... ¡Oh! ¡Oh! Es que tarda un siglo, tío. Es que tú te crees que es normal lo que tarda en cargar, tronco. ¿Queréis que metamos las setas azules? Que no están en el juego, ¿eh? O sea... Las setas azules tienes que hacer así. Esto creo que era así, ¿no? Sí. Y ahora era así. Y ahora, si tú pones spawn... Habrá que poner blue. Mushroom blue. Mira, me sale ahí. Mushroom... Blue. ¡Anda! Mira, seta azul. ¡Anda! Brilla con un ligero tono azul. ¿Dónde estarán estas setas? No lo sé, pero en el juego no están metidas todavía, ¿eh? O sea, en el juego olvidados de verlas porque estas de momento son exclusivas de hacerlas así. La voy a dejar ahí porque me apetece. Lo de las cebollas yo es que no sé si se podrá. A ver... Spawn... Onion. Onion seed. Onion soap. Sí, sí. Sí que hay cebollas, sí. Pero claro, no sé si las cebollas todavía tampoco están metidas. O es que están en las llanuras o no lo sé. No tengo ni puta idea, la verdad. Vale, aquí puedo poner así. Otra mierda de estas. Aquí voy a poner este... Bueno... Es la cola del bicho. ¡Qué lástima! Esto ahí... ¿Qué más da? Ahora los estoy repartiendo así por poner algo, ¿eh? Que quede claro. Por ejemplo... ¿Por qué no? Mira, Draugr... Grisucio, Esqueleto... Dragón... Tal y cual. ¿Por repartir? Un poquito. Estoy más tenso que los gallumbos de Nacho Vidal, ¿eh? Debo decir también. Vale, vale. Déjalo que se conecte. ¿Se conecta? Este te corre. ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh, Dios! No, no quiero huesos. No quiero putos huesos. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre como un cabrón! ¡Cierra! ¡No! ¡Hijos de puta! ¡Oh, fuck! ¡Imposible! ¡Oh! ¡Rápido, rápido! Ven, venid, venid, venid ahora, venid. ¡Venga, va! ¡Valientes de mierda! ¡Decídmelo ahora! ¡Las pelotas que tenéis! ¡Venga! A ver qué pasa. Bueno. Bueno, que viene el flipao. Hasta aquí no llega, ¿no? Vale, espérate. Déjale que venga. ¡Hala! A tomar vergas. Creo que esta cueva ya está exploraísima, ¿eh? Esta cueva ya... Olvídate. ¡Algo quiere darte caza! ¡Ya estamos! ¡Hostias! ¡Hala, tío! ¡Pero qué coño! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Es mi oportunidad! ¡Oh, de la cabañita! ¡Qué bien me ha venido! ¡La Virgen Santísima! Vale, baja despacito por aquí, así. ¡Oh, bien! Yo estoy aquí y Mother está aquí. ¿Qué te parece la movida? Me cago en su puta madre, chaval. ¿Qué dices? Buena navegación, ¿eh? Que va a haber que darse. Pero bueno, ya por lo menos estoy contento porque tenemos localizado a Mother. Eso sí. Está en la mismísima verga. En la mismísima verga está. A ver. Huevo de dragón. Pero sigue pesando... 200 toneladas. Y ya no eso, que no lo puedes transportar. Eso no cambia. Aunque el barco lo podría romper y me lo traigo para acá. Y yo creo que tardo menos, ¿no? Sí, yo creo que voy a hacer eso. Voy a ir para allá. Voy a cargarme el barco. Me lo traigo. Y desde mi base me voy a... O sea, me lo traigo para acá con el teletransporte. Y desde aquí, desde esta base, pues ya me doy toda la vuelta. Bueno, igual me voy a este TLP. Yo creo que sí. Voy a hacerlo así. A ver si llegamos para allá, por lo menos. ¿Para qué me va a dar todo el paseo? Cuando me puedo ir desde allí. Es que es tontería. Y desde aquí... Tengo que mover... Tengo que cambiar el nombre al portal. Le voy a poner Mother. Diréis. ¿Por qué? Pues porque cuando yo llegue aquí, ya puedo poner un portal que lo llamo Mother. Y entonces, me teletransporto hasta aquí. A este le cambio el nombre a Xavi otra vez. Y con el barco... Aunque claro. Sí, bueno. Rompo el barco. Me meto al portal. Venimos a este teleport. Hago aquí el barco otra vez. Le ponemos a este portal su nombre. Y ya doy la vuelta y me vengo para base. Siempre será un paseo bastante más factible, ¿sabes? Vámonos a buscar a Mother. Y hay que ir para allá recto. ¿Esto qué son? ¿Llanuras? Espérate. ¿Con llanuras esto? Sí. Quiero coger arandanitos de esos... Como se llamen. Moras de los pantanos me gustaría coger. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Eh! Flipado. ¿Qué te ha parecido? No me ha dado... Ah, que hay otro. Ah, qué cabrón. Los picotazos meten, ¿eh? Espérate. Ven, mosquito, ven. Que quiero coger unas moritas de esas y ya me voy. Solo quiero eso. Vení, bajá, bajá. ¿Muere? Flechas de aguja. Mira qué bien. Mira qué bien. Moritas. Quiero moritas de los pantanos, tío. ¿Dónde habrá? Mira, aquí, 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 aquí. Base resistencia al fuego. Muy vigorizante. Bandera azul. Y bandera rayas blancas y azules. Vale, pero me gustaría llevarme alguna más para hacer más... Para hacer pocionacas, tío. Antes de irme de aquí. Aquí, 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 aquí. Me da memoritas, da memoritas de estas que me van a venir... Oh, a ver tú. Mira el fooling. ¿Por dónde me lo paso? Por el forro de los huevos me lo paso. No quiero esto, la verdad. Oh, viene a por mí, viene a por mí. ¡Oh, no! Uno menos. Mucho miedo les tengo, ¿no? ¡Hala! Me lo paré. ¡Ah, son unas mierdas! Que no valen para nada. ¡Muere, hombre, muere! ¡Hala! Que os follen, hijos de perra. Te jode. Y me voy a cargar unos locks. Y ya me voy. ¡Vení, locks! ¡Vení, bajá! ¡No lo han cambiado el nombre todavía! ¡Oy! Perdón, no le he dado bien al botón. ¡Te vas! ¿Por qué te vas? No hagas esas cosas, hombre. No hagas esas cosas, locks. Vale. Piel de locks, capa de locks, alfombra de locks, carne de locks. ¡Muy bien! Se le va la olla, sí. Adiós. Lo siento. Lo siento, amigo. Me caéis bien. Sé que sois bichos buenos, pero... Necesito vuestra carne, coleguita. Solo me han dado cuatro de piel. Menuda pedazo de mierda, tío. Bueno. Vámonos. Ahora sí que me voy, ya. Me llevo al final. 28 moritas. Bueno. No se pueden plantar. Es una putada. Pero bueno. Vale. Hay que destrozar el barquito. Así que me voy a disponer a ello. Rompamos barco. Vale. Mother no está muy lejos. Vamos para allá. ¡Hombre! Mira lo que hay aquí. Os la voy a marcar. Igual antes de ir a por Mother me exploro esta cuevita. ¡Oh, no! ¡Hala! Hermenda hostia la ha pegado, ¿eh? Que viene, que viene a por mí. ¡Várgame, Dios! Voy a poner aquí el teleport. ¡Ahí! ¡Oh! Ahí está protegidísimo. Y a este hermenda, Lerenda, lo hacemos a Sina. Y a Sina. Y le dan por el culete. Vale. Y ahora lo vamos a poner Mother. ¡Cómo me gusta eso! ¡Me pone caliente como peglilla! Espérate, voy a mirar la caseta esta. A ver si tuviese las semillas de cebolla. Antes de nada. Hola, buenas tardes. Hola. ¡Pack! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué escena más triste! La casa toda hecha una puta mierda. Con su puerta, ¿eh? Eso sí. No tiene nada. Pero su puerta sí. Aquí está el altar del sacrificio. Mira quién está ahí. El lobo se ha llevado la hostia. Ahí te lo dejo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Qué mala gente soy, tío. Vale, aquí ponemos ahora sabio. Vas a ver que este es el del sabio. Y ahora nos vamos para acá. Ponlo ahí. ¡Qué pesaito, Dios mío! A la verga, Lupe Vámonos Para base, directamente y de una Esto de aquí del viento Es que esto Héctor me dio la vida Al enseñármelo, o sea que mientras La parte dorada esté en el dibujito Este del viento, da igual Que te dé de lado, que tal Que te va a ayudar igualmente Es que si no llega a ser Por eso, vamos Oh Dios mío, por fin Estamos aquí, hay que hacer El puerto tío, que siempre se me olvida El puerto italiano, al pie de Las montañas Vive nuestro amigo El Marco Vale, voy a cocinar esta carne Deluxe Ahí Oh Give me, give me, give me Carne deluxe preparada Ah, todavía no puedo hacer recetas Con la carne deluxe De todas formas es cheto, esto es comida Cheta ya Dame una de estas Voy a hacer dos ¿Puedo hacer dos? Puedo hacer dos Me sirve Dame lo que hay aquí dentro Ahí Y esto para adentro Ala Que se vaya haciendo Pues ahora solo faltaría Hacer así Hacer así Y ya Nos podríamos ir para acá Al teletransporte Y bueno, habrá que buscar huevos Por esta montaña Porque hay que poner los huevos Para cargarse a Mother Así que cuando tal Vamos a ir a por Mother A reventarla Vale, estamos aquí de vuelta Con el amigo Farid Como de costumbre Bueno, he estado farmeando Mira Veis que tengo mucha plata ¿No? Que básicamente la quiero Para subir de nivel el arco Y diréis ¿Y esta plata de dónde ha salido? Bueno Hostia, no lo he tachado Creo que era este ¿Recordáis que había aquí Un montículo de plata Que sobresalía de la montaña? Que se le asomaba un bracito Pues dije ¿Sabes qué? Voy a ir y me voy a coger Toda esa plata El paseo fue bastante más pesado Que esta de aquí Porque obviamente No es lo mismo aquí Que aquí Pero conseguí coger Toda la plata que había aquí Más la que tenía en brazos Pues ya sabéis Me han dado A ver 90 113 de plata tengo Con la que tenía ya ¿Eh? Todo eso Va a ser para mejorar el arco Ya digo que ha sido Del montículo este Que sobresalía un poquito de aquí ¿Qué más? Bueno, algo de piel Me han dado por ahí Tengo glándulas Tengo bastante cristal Como veis por aquí A ver He estado reorganizando Un poquito algunos cofres Aquí he metido las semillas En este de la esquina Y en uno de por aquí ¿Cuál era? Este Aquí nada más que hay flechas Aquí voy a meter todo flechas Luego tengo un poquito De madera ancestral De esta De núcleos de madera Tengo madera noble Madera normal Tengo viscosidades de estas Que son necesarias Para mejorar el arco Algo de oxidiana He cogido también No mucha Pero algo Alguna cadenita Que otra Ya que estuve en el pantano Dije voy a aprovechar Tengo Fíjate Todo petado de resina Por si acaso hace falta Algunos corazones De gris sucio Tengo bastantes plumas Bastantes corazones De surling Poco más Creo que poco más Las pieles Ya la he dicho Y de momento Poco más Por ahí va la cosa De momento Aquí tenemos Los fermentadores Listos Para darme Hidromiel Super vigorizantes Que esta nos la vamos a llevar Para combatir Contra Mother Flechas de oxidiana Vamos a hacer unas pocas Flechas ponzoñosas Venga va Gizmi Gizmi Lo primero que voy a hacer Es explorar esta cuevita Que hay por aquí Por aquí encontré una cueva Esta Y la vamos a explorar WTF Vale La vamos a explorar un poquito A ver si veo cultis Y Y me dan su trofeo Que no se si dan trofeo Pero Me quiero cargar unos cuantos más Así que vamos a hacer la prueba A ver que pasa Te dan cuero los murciélagos Te dan una mierda Pero bueno Pues nada Una cueva un poco fail Vamos reuniendo pelos Y movidas de estas Pero Yo quería los 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 cultis Coño Quiero Quiero reunir su trofeo Quiero ver si dan su trofeo Más Más que otra cosa Espada de plata Mejorar La voy a mejorar un nivel La llevo al nivel 2 Para Mother Porque es que luego te pide ya 40 Y es una exageración Tío Colmillo de Drauger Mejorar Vale A ver Vale 30 de plata Me faltan 17 Colmillo de Drauger Mejorar Y creo que ya Mejoradísimo Ala Ya tengo el mejor arco del juego Hasta arriba Hasta los topes Mira mi huevo Este me lo voy a llevar ya Vale Dragono Beach Me lo voy a llevar con tu permiso Oh Como puede ser Ahí Vamos a ver Mother Te pongo un huevito por aquí Vale Y así me lo voy quitando de encima Mira Segundo huevito Pues ole Me lo voy a llevar ya A ver Mother Que te traigo otro huevo Venga Me faltaría uno Ala Ya van dos Vale Tenemos cuevita aquí La vamos a marcar Vamos a ver que hay aquí dentro Bueno Pues cueva de mierda Ha habido mucha cosa Anda Mira donde está el otro huevo O sea Ya podríamos ir a por Mother Si quiero Lo reconozco Soy Ampeter Y eres un poquito pesado La verdad Oh Tercer huevo Y ya podría darle Pero de momento No le des Vámonos a por Mother De una Algo se me olvida No Ojo 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 Que me estaban atacando Espérate Espérate Yo estirre de cauldron Y que Que significa eso Ah Que vienen murciélagos Bueno Solo son murciélagos Que cojones O vienen también Fenrin de estos Vienen Eh Cultis A ver Voy a salir fuera Por si acaso A ver murciélagos A ver Tanta chulería A ver A ver A ver El cauldron se calma No sé lo que es la palabra cauldron La verdad No tengo ni puta idea Ala Que os den ¿Tú te crees? Bueno Pues estamos aquí Preparados Dispuestos Y listos Para matar A Mother A ver ¿Dónde vas a salir? Por allí Me parece a mi que por allí ¿Eh? Mother Enrage Hostia Joder ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cagar? Pero Mother ¿Qué te crees? Que ya te he matado En otra vida ¿Eh? No es por nada Pero Ah Que se posa Y todo Con sus dos cojonazos Venga va Vamos a por él A por él A por ella Lo que sea No me había tomado las pociones ¿Por qué? Porque soy lamentable A ver Ataca Oh Espérate Espérate Ya no me he recargado Espérate Mother Oh Menos mal Me ha dado Y me ha matado Hostia ¿Eh? Hostia Oh Tío No Hombre No Es que te vienen Por todos los lados No se puede Hombre No No se puede Dale Dale Tío Vete a la mierda Dos o tres dragones Dos o tres lobos Mother por ahí ¿Qué cojones? Mira como me observa Yo creo que ya me observa Como diciendo Buah ¿Para qué? Ya tienes bastante Con lo que te está saliendo aquí Aléjate Aléjate Farid ¿Tú te crees que es normal? Es que tío Te ponen a todos Los putos Bichos ahí Sientes náuseas Ah Pero que te ralentizan También las náuseas Está siendo buena onda ¿Eh? A veces A veces es buena onda Oh Va a despegar Eso Eso me da miedo Tío Es normal que se buguea Un poco también ¿Eh? Bueno Mitad de la barra Quita Algo es algo Algo es algo Poco a poco ¿Vale? Menos mal que me lo he parado eso Espérate Déjale que se recupere Vas a morir Mother Muere Pólvora Cojones A la Mother Que te den Voy a ir a poner tu trofeo Y esas cositas Tira esto Y esto 50 piedracas Dale ¡Pum! Torte concede un regalo ¿Cómo? 5 de carbón ¿Cómo? O sea Tiras un stack entero De piedra Y te dan carbón ¿Pero qué cojones? Pues aquí estamos ya En la zona De los altares Y demás Vainas locas A ver Mother Ahí te va ¿Eh? Activado De lujo Vale Bien Ya tenemos 4 bots De 5 Ole Ole Los caracoles Señor Farid Desterrado Sacrificado Sí señor Nos falta Este hijo puta El puto Yaglut Nos falta Bueno Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Ya habéis visto Tenemos a Mother Derrotado Somos full plata Hemos visto A los cultis Que es el enemigo Este nuevo Que parece un fenrin Con una capa De capelucita roja Básicamente Lo que tengo que ver Es si este bicho Da trofeo Tenemos que hacernos Con alguno Para decoraciones Y demás Movidas Que se vendrán En un futuro Y nada Una pequeña Visitita Que hemos hecho A las llanuras Y las hemos Tanteado Un poco Pero habrá que ir En un futuro Habrá que Que no nos quedará Que no nos quedará Más remedio La verdad Así que nada De momento Hasta aquí Gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más cositas Por el canal Abajo en la descripción Como siempre Y de costumbre Mi canal de Twitch Ya sabéis Que estamos casi Todas las tardes En directo Y poco más People Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro Vidiete Chavaletes Cuguitas